Estamos acompañados por funcionarios del municipio, representantes de las instituciones, Cámara Hotelera Gastronómica, Comercio Industria y Comerciantes de calle Rivadavia, aquí en lo que es del lado de Villa Belgrano, Luis Bortolato, del área de turismo del municipio, para anunciar qué actividad, qué propuesta. Bueno, se viene un evento muy lindo, el próximo sábado 17 de febrero, se va a festejar el Día de los Enamorados, esto es una iniciativa que parte de una propuesta de ambas cámaras, la Cámara Empresaria de Telegría Gastronómica, Sociedad Comercio Industria, que fuimos trabajando con los comerciantes del Centro Comercial de la Cielo Abierto, del barrio Belgrano, de calle Rivadavia, del barrio Belgrano. La verdad que estamos con muchas expectativas, va a ser un evento que va a durar 3 horas, desde las 20 a las 23, con un continuo de actividades que va desde calle Llanjorea hasta calle Tucumán, con muchísimas cosas para hacer y para disfrutar. Venimos a plantearle a todos los junienses y a la gente que nos visiten durante esos días, que vengan a celebrar el amor. Va a haber un montón de cosas, va a haber mucho baile, va a haber juegos, va a haber entretenimiento, va a haber propuestas musicales, va a haber cosas para hacer, para subir el escenario, va a haber un karaoke, va a haber una cabina de selfie, va a haber un punto selfie para sacarse fotos, para festejar el día, va a haber stand de glitter, va a haber propuestas de juegos para los chicos, para los grandes y, por supuesto, toda la propuesta de todos los comercios. El objetivo es que los junienses revaloricemos lo que es el Centro Comercial de Avenida Rivadavia, al Barrio Belgrano, con todas las propuestas que tiene, tanto gastronómicas como comerciales. Bien. Bueno, ya el Borsanini preguntarte, en principio, una valoración de esta propuesta y del trabajo en conjunto con el municipio y con los comerciantes. Sí, nosotros, la verdad es que es una iniciativa que surgió desde las cámaras, que veníamos hablando ya hace bastante, de empezar a hacer eventos en otros sectores de la ciudad y a nosotros nos pareció que el primero tenía que ser Avenida Rivadavia, porque, bueno, ya sabemos que están con la situación del puente y la verdad es que les viene bien el movimiento y que la gente vuelva a Rivadavia. Y, bueno, nada, eso, estamos recontra expectantes, esperando que sea un buen evento y que, bueno, les sirva a los comercios y a la gastronomía del sector. Bueno, decía Marianela Munciolo, ya era algo muy importante, ¿no? Es volver a revalorizar este lugar, un centro comercial de los más importantes que tiene la ciudad de Junín, ¿no? Sí, tal cual, espero se me entienda. Esta acción puntualmente tiene doble impacto porque no solo queremos revalorizar el centro comercial de Avenida Rivadavia, que tanto lo necesita y este evento le va a venir muy bien, sino que también los mismos comerciantes van a repartir cupones con descuentos que van a impactar directamente en los otros centros comerciales. Así que es un evento de doble impacto, estamos nosotros también muy expectantes de que sea exitoso y creemos que así será. Bien. Bueno, le vamos a preguntar a los comerciantes respecto, en principio, de las expectativas sobre esta actividad. Hola, buenas tardes. Las expectativas son muy buenas y, bueno, esta propuesta nos interesó un montón. Estamos totalmente agradecidos por esto. Creo que va a ser bárbaro. Va a traer un montón de gente. Esto va a ser importante, yo creo que va a ser muy importante. Va a venir mucha gente, se van a volver a ver todos los comercios en actividad. Cupones de descuento y, bueno, toda la publicidad que se pueda traer va a ser bárbaro. Bien. Bueno, es un lugar donde el vecino que venga pueda encontrar lo que necesita. Por eso está bueno que se vuelva a recorrer esta importante avenida. Sí, la verdad que sí estamos preparando acá con los chicos. Yo soy colaborador de Marianela. Me parece muy importante que la gente, por más que no tenga que ver con la noche el rubro, que ande la gente por ahí, que vea la vidriera, comprar algo. Bien. Bueno, invitamos a todos los vecinos que se quieran acercar el próximo 17 de febrero a participar de la propuesta. Sí, sí. Nosotros de acá, de Avenida Rivadavia, todos los comerciantes, invitamos a toda la población que se acerquen a esta fecha. Así que va a ser muy lindo.